Ahora estamos en una nueva ilusión, con nuevas ganas, mucho trabajo y un compromiso muy grande para llevar a cabo los objetivos que tenemos como selección nacional. Sí, lo importante es sumar, es lo que se nos demanda aquí, aportar al grupo, hacer que haga una buena competencia y que el profe tenga la tranquilidad que el portero que juegue lo va a hacer bien. Sí, claro, no hay margen de error, somos selección nacional y los objetivos están muy claros. Entre esos objetivos, el primordial es siempre ganar y vamos a buscar hacer eso, entonces creo que el margen de error es muy pequeño, sino nulo. Sí, creo que lo primordial es nuestra familia y toda esa gente que está con nosotros, vamos en busca de eso, de darles una alegría. Trato siempre de hacer las cosas bien, de esforzarme, de entregarlo todo. Somos humanos, podemos llegar a cometer errores, pero creo que la entrega, el amor y el sueño de hacer las cosas bien están siempre intactos.